Un grupo de jóvenes de Hayuca Olocuilta recibieron uniformes deportivos para representar a Olocuilta a nivel departamental, en un torneo por el cual podrían traer por tercer año el primer lugar. ¿A dónde es que han ganado los dos campeonatos? A Yimi. ¿A Yimi? Ajá. ¿Y esta vez? En Jalponga. ¿Y van a volver a ganar? Sí. ¿Cuántos goles van a meter? 12 a 3. El equipo es el más duro que nos hemos enfrentado en estos torneos que estamos compitiendo. Es ahorita el rival a vencer con estos niños. Esperemos que mañana salgan campeones. ¿Cuántos campeonatos han ganado? Dos años consecutivos campeones. A nivel de La Paz son 22 escuelas en participación. Ellos vienen ganando desde el primer nivel y ahorita están en el segundo. Ya ganaron dos trofeos. ¿Esta vez eran buenos resultados? Claro que sí. Esperamos pasar a la final con el campeón del otro grupo. Esperamos tener buena suerte mañana. Son 13 niños en el segundo nivel y todos son de aquí, del Cantón Hayuca. En el tercer nivel tenemos 10 niños participando. Y una parte de aquí del Cantón Hayuca y una parte del Cantón de Santo Tomás. Ahí tenemos un conjuntito hecho. Los uniformes ahorita están excelentes. No le podemos pedir más al alcalde. Ahí estamos bien con eso. Está excelente para mañana. Vamos a tener una buena presentación y los niños van motivados porque hay un uniforme nuevo. Ahí es que le agradecemos mucho al doctor por esta entrega de uniforme que nos da ahora. Nos entrenamos tres veces a la semana. Tenemos tres días de entreno. Los lunes, los martes y los jueves. De tres a cinco de la tarde. Del segundo nivel son de ocho a nueve años. Son los que yo estoy a cargo y los pequeñitos de seis a ocho años. ¿Los requisitos para entrar cuáles son? Simplemente que tengan la disposición de jugar y que cuenten con el permiso de los padres a pertenecer a la escuelita. ¿Entrega ahora? Bueno, realmente los uniformes que estamos entregando, estamos entregándole al primer nivel y al segundo nivel. Son 12 uniformes por cada equipo, por cada nivel. Realmente se están entregando porque los niños realmente del primer nivel y del segundo han clasificado para la final. Y esperamos de que el día de mañana el triunfo sea realmente para las dos escuelitas, los dos niveles de la escuelita municipal de Jaiuca. Desde el 2007. ¿Desde el 2007? Sí. ¿Qué tipo de ayuda es la que le damos? Uniformes, balones, conos y sobre todo a veces apoyo al mantenimiento de la cancha. ¿Cuándo iniciaron? ¿Con cuántos niños iniciaron? ¿Cómo con 25? ¿Con 25? ¿Están satisfechos de ver iniciado ese proyecto? Claro. Ahorita pues hay una inscripción que venden niños hasta de aquí de San Luis, porque donde ven el triunfo de la escuelita, el éxito y todo, pues ya están viniendo a matricular los niños y hay un total más o menos de 71 a 76 niños. Cabe recalcar que el apoyo a escuelitas como esta es constante en todo el municipio, por nuestro alcalde doctor Marvin Rodríguez. No sé si te da el número de visto el día de la escuelita. Bueno, bueno.